El 3 de diciembre de 1926, Agatha Christie se encerró en su despacho durante unos minutos Hizo su maleta, se subió a su coche y se marchó de su casa, sin decir nada a nadie A la mañana siguiente el coche apareció estrellado contra un árbol en Newlands Corner, en Surrey, Inglaterra En el coche estaban los efectos personales de la escritora, pero ni rastro de ella La policía no encontró ninguna pista y hasta el ministro del interior movilizó a todos los agentes del país Para encontrarla, además de 15.000 voluntarios con 800 perros que se unieron a la búsqueda El primer sospechoso en el que pensaron las autoridades fue el marido de Agatha, Archival Christie Un oficial británico algo violento y pendenciero Que pretendía dejar a su mujer por su amante Nancy Neal Aunque todas las pruebas empezaban a apuntar al marido y la policía le consideraba culpable Su coartada era sólida y además no aparecía el cadáver Sin embargo, 11 días después de su desaparición Encontraron a Agatha Christie Donde había estado entonces, la escritora había pasado ese tiempo en un balneario llamado Harrogate Spa Hotel Fue un camarero del mismo el que la reconoció y avisó a la policía Expresando que la célebre escritora había llegado al siguiente día de que se perdiera su pista Sin embargo, cuando fueron a buscarla, ella no recordaba quién era ni reconoció a su marido Nunca se supo por qué se marchó de la casa, si fue cierta la amnesia o sólo quería darle un escarmiento a su cónyuge Fuera lo que fuese, Agatha Christie siempre será considerada la reina del misterio